Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de CNC Noticias. Mi nombre es María Camila Durán y estos son los titulares del día. Autoridades en Antioquia encuentran el cuerpo de Juan José Tobón, un joven de 18 años que fue secuestrado en el municipio de Ituango hace más de una semana. En el aeropuerto de Río Negro fue capturada una mujer de 25 años, señalada de contactar a extranjeros por aplicaciones de citas y hurtarlos. Era buscada en más de 190 países. En Medellín y en el Valle de Aburrá siguen encendidas las alertas por la mala calidad del aire. Hoy la mayoría de estaciones de medición registraron niveles nocivos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, entregó dotación al Cuerpo de Bomberos del Valle de Aburrá para combatir los incendios forestales. Y en deportes, Dorlan Pabón renunció a Atlético Nacional. En minutos, todos los detalles de su despedida aquí en Cenes Sports. Comenzamos nuestra emisión con una lamentable noticia, pues en las últimas horas las autoridades hallaron el cuerpo de Juan José Tobón, un joven de Ituango quien presuntamente había sido secuestrado por las disidencias de las FARC el pasado 24 de febrero. En la vereda Los Galgos, a 11 kilómetros del casco urbano de Ituango, en Antioquia, fue encontrado un cuerpo en alto estado de descomposición, que sería el de Juan José Tobón Úsuga, de 18 años, quien fue secuestrado hace nueve días por hombres armados que se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC. Aunque la alcaldía de Ituango confirmó la identidad de la persona encontrada, la policía de Antioquia señaló que debido al estado de descomposición del cuerpo no se ha podido determinar su identidad. El cuerpo fue hallado por campesinos de la zona en una cañada a dos kilómetros del estadero Los Molinos, en la zona rural de Ituango, donde fue secuestrado el joven Tobón el pasado 24 de febrero. El secuestro fue denunciado por el padre del joven, quien es un reconocido comerciante de la región. Según la información, dos individuos llegaron en motocicleta hasta un estadero de la propiedad de Juan José Tobón, identificándose como miembros de un grupo armado y obligándolo a acompañarlos. Tobón fue obligado a trasladarse en su motocicleta desde el estadero Los Molinos hasta la vereda Los Galgos, donde fue hallado el vehículo incinerado. De hecho, esto ocurrió muy cerca de donde fue encontrado el cuerpo. A esta hora, el cuerpo del joven reposa en la morgue del municipio, donde peritos judiciales determinarán las verdaderas causas de su muerte. En Noticias Judiciales les contamos que un juez especializado de Antioquia dio un sentido de fallo condenatorio a la madre y al padrastro del menor Maximiliano Tavares, quien fue torturado y asesinado en medio de rituales satánicos. Un hecho que conmocionó a todo el país. Esto es lo que dicen las autoridades. El 21 de septiembre de 2022, la madre de la víctima reportó la supuesta desaparición del menor y afirmó que su hijo no había regresado a casa después de salir de una tienda ubicada en el municipio de Remedios, nordeste antioqueño. Sin embargo, la Fiscalía estableció que un día antes, el menor de edad fue transportado por un motocarro por los dos procesados hacia zona rural del municipio vecino de Segovia. El trabajo articulado de la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional, logró determinar que el niño fue golpeado indiscriminadamente durante dos días por un grupo de personas que se hacían llamar los carneros en medio de un ritual para ubicar una supuesta huaca con oro. Durante la audiencia de sentido de fallo, la judicatura absolvió a la abuela materna del menor y a su compañero sentimental. También fijó la audiencia de lectura de fallo para el próximo 19 de abril a las 2 de la tarde. En el aeropuerto internacional José María Córdoba fue capturada Paola Parra, alias Blapriti, quien era solicitada por las autoridades de más de 190 países mediante el circular roja de Interpol, tras ser señalada de seducir a extranjeros por medio de redes sociales y aplicaciones de citas para luego presuntamente hurtarle sus pertenencias. Esta mujer fue capturada por las autoridades colombianas luego de que en las últimas horas pretendiera salir del país desde Medellín hacia Santo Domingo, República Dominicana. Sobre esta detención habla el coronel Carlos Andrés Martínez, comandante del Departamento de Policía de Antioquia. Una mujer de 25 años, colombiana, que en Brasil había presuntamente suministrado una sustancia en un ciudadano brasilero y hurtado más de 25 mil dólares. Se tiene información que a través de la aplicación Bumble conocía gente. En algunos países estamos verificando a través de Interpol en qué otros países puede haber requerimiento o dónde puede haber información y pues eso es parte de la comunicación pública para que las víctimas de esta persona, tanto en Colombia como en los países, pues puedan identificar y a través pues de el sistema judicial colombiano, la Fiscalía General de la Nación, instaurar las denuncias o aportar a este proceso. Se tenía conocimiento que ya había algunas citas previas en República Dominicana con ciudadanos turistas que iban hacia Santo Domingo y hacia la región de Bávaro en Punta Cana. Por otra parte, el comandante Martínez informó sobre la incautación y destrucción de un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína, el cual fue localizado en zona rural del municipio de Sonzón, Antioquia. Según el informe entregado por las autoridades, este megalaboratorio tendría la capacidad de producir cerca de tres toneladas de cocaína, dejando rentas ilícitas de 10 mil millones de pesos al grupo armado Clan del Golfo. Esto es lo que dicen las autoridades en Antioquia. Esto tenía una particularidad, tenía un logotipo, una marca de vehículo japonesa, hay toda la infraestructura, insumos químicos y sólidos son incautados, es un procedimiento de nuestra dirección antinarcóticos con la policía en Antioquia y el día de hoy hay también un procedimiento en la vía Cocorná, en la vía nacional donde está un vehículo abandonado, se inmoviliza, se encuentran en un poco más de 44 kilos de cocaína y de marihuana también con el mismo lobo. Esto es parte de un trabajo de interdicción que se está haciendo a lo largo del departamento y es, digamos, la estrategia de todos contra el narcotráfico que es quitar el insumo base y pues limitar la capacidad criminal y desde luego económica de las organizaciones. Aquí hay una línea investigativa que indica que sería de propiedad criminal del Clan del Golfo y pues ya a partir de lo que se desarrolla con la Fiscalía General, pues habrá más elementos de información que nos permitan profundizar en este tema. En CNC Noticias es hora de un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con toda la información. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Noticias, tecnología, música, tendencias, moda y eventos en un solo lugar. ¡Conéctate y dale clic a YouTube! ¡Gracias! 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 SINERGIA INFORMATIVA SINERGIA INFORMATIVA Las autoridades de Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá alertaron a la ciudadanía porque la calidad del aire sigue empeorando. Este martes se conoció que 19 estaciones están en alerta naranja, que están por encima de 40 puntos. Esto indica que las condiciones de aire pueden ser perjudiciales para personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, adultos mayores, niños y quienes realicen ejercicio por tiempos prolongados. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá recordaron que mantener una buena calidad del aire es tarea de todos. Y si bien hay factores externos que afectan los niveles de contaminación, las medidas preventivas funcionan para cuidar el medio ambiente. Asimismo, recordaron que los ciudadanos que hagan parte de los grupos sensibles deben extremar las medidas de autocuidado para evitar daños en la salud. En estos segmentos están los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. De acuerdo con la directora del área metropolitana, Paula Andrea Palacio, las principales razones por las que la calidad del aire en Medellín ha empeorado son el material proveniente de las zonas rurales de este y otros territorios por cuenta de los incendios forestales. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos el día de hoy hizo efecto de una donación de herramientas para combatir los incendios forestales en el Valle de Aburrá. Estos elementos serán enviados a los cuerpos de bomberos de los municipios como Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Envigado con el fin de reforzar las operaciones frente a este tipo de emergencias que se están presentando con frecuencia en medio de la temporada de menos lluvias y el paso del fenómeno del Niño. Entre los elementos de dotación se encuentran cinco piscinas especiales para el sistema de Bambi Buket, el cual es utilizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana para hacer descargas de agua y líquidos refrigerantes desde el aire en zonas de difícil acceso para controlar los incendios. Sobre esta entrega de dotación habló Paula Palacio Salazar, actual directora del área metropolitana. Son más de 287 incendios forestales que han sido atendidos también con todo el apoyo y la coordinación del DAGRED y esto pues digamos que son situaciones en las que hemos logrado salir adelante pero gracias al valor y el talento humano que hay en estos cuerpos de bomberos y hoy también a la donación que hace USAID. El fenómeno del Niño sigue siendo en este momento un factor importantísimo en el que el aumento de temperaturas y los incendios forestales toman un protagonismo durante esta época y por eso tener estos insumos hoy cobra tanta importancia. Son cinco piscinas que tienen un valor aproximado de mil millones de pesos y que llegan a ser un aporte importante dentro de todo el trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos. Recientemente desde la Secretaría de Infraestructura Física de la Ciudad de Medellín se anunció el inicio de un estudio con el cual se buscará reciclar cerca de 14 puentes de la ciudad que son subutilizados. De esta manera esperan llevar a cabo el mismo procedimiento que se realizó con un puente en el año 2016 pero esta vez para favorecer a las comunidades de Santa Elena, Manrique y Belén. Estas acciones pretenden reducir hasta un 70% de las emisiones de gas carbónico a la atmósfera y sobre el tema habla Jaime Naranjo, Secretario de Infraestructura de Medellín. En 2016 la ciudad fue pionera en el traslado del primer puente en el mundo ubicado en los alrededores del Colegio San Carlos y fue trasladado a la vereda Medialuna del Corregimiento de Santa Elena. Desde la Secretaría de Infraestructura Física avanzamos en los estudios para el reciclaje de otros 14 puentes en Medellín. Es una apuesta por la sostenibilidad, la inclusión, la equidad y así adelantamos procesos de estudios previos para el traslado de otros puentes ubicados en el Éxito de Laureles, en el Cerro Notibara, Avenida 33, Centro Comercial Villanueva, Cristo Rey, Campo Amor, entre otros. En un informe entregado por las autoridades ambientales del Valle de Aburrá, se señala que desde el 1 de enero de este 2024, con corte hasta el 29 de febrero, el área metropolitana tiene un registro de 1.476 animales que han sido atendidos por el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de la entidad, de los cuales el 86% de estos ingresos se han efectuado en medio de emergencias contra la fauna silvestre. La zarigüeya, la tortuga morrocoy, la paloma torcaza, la ardilla colorada común y la iguana son los animales con más ingresos durante este 2024. Sobre estas atenciones habla Andrés Alberto Gómez, profesional universitario del Grupo de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros como autoridad ambiental de los 10 municipios del Valle de Aburrá, hemos liberado más de 120 individuos de la fauna silvestre, recuperados con nuestro equipo de profesionales y desde nuestra misión en la protección y conservación de los recursos naturales. Invitamos a la comunidad metropolitana a no ser parte del tráfico de la fauna silvestre. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Noticias de la Funa Silvestre. Tecnología, música, tendencias, moda y eventos en un solo lugar. Conéctate y darle clic. Noticias de la Funa Silvestre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hice un día, vine a ganar títulos, lo cumplí y ahora me voy por la puerta grande. En su memoria se lleva el cariño de la gente, sus goles y la que fue su casa por mucho tiempo, el Atanasio Girardot. No, el Atanasio es una cosa de locos. El Atanasio fue la casa de los triunfos, de las derrotas y de las tristezas, pero más triunfo y más alegría que otra cosa. Y eso cuando sucediste, verde y blanco, es una cosa increíble. Y cuando ver a todo el estadio corriendo el nombre de uno, se le pone a uno la pez de gallina. Por el momento, Dorland aún no tiene claro su futuro, pero la posibilidad de volver a la cantera más grande del país y que lo vio crecer futbolísticamente sigue latente. El tiempo nos dirá su próximo destino. Y siguiendo con la información de Atlético Nacional, el técnico Pablo Repeto fue presentado hoy oficialmente a la prensa y cumplió su segunda jornada de entrenamiento al mando del conjunto verdolaga. Me llamaron y bueno, la verdad que me sedujo, me sedujo lo que es el club, como esto que te decía, con lo que yo había visto de lo que era la gente, de lo que significa en Colombia. Y ni hablar que con el proyecto deportivo también, que por eso se hizo un contrato que fue lo que más hincapié hicimos y que también el club lo quería así, de hacer un contrato a dos años para tratar de buscar en esa continuidad un equipo que pueda ser competitivo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Sabemos que el momento quizá no es el ideal. El estratega uruguayo también mencionó que no promete por el momento resultados y también manifestó la conversación que tuvo con Dorland Paolo. Entonces hoy lo que nosotros podemos decirle al hincha, no podemos prometer resultados, porque eso no se puede prometer, pero sí prometerle hoy que de la mano mía y de mi cuerpo técnico vamos a dejar todo, vamos a dar un poquito más y nos vamos a entregar por el club con todo. Cuando se nos presentó Dorland a comunicarnos la decisión que había tomado, le preguntamos los motivos, si era por nuestra llegada, él nos manifestó que es una decisión que ya la venía pensando de un tiempo a la fecha y que la había tomado con su familia. Intentamos comenzarlo, pero sabemos que cuando se toma una decisión con tanto tiempo y con un análisis tan profundo como lo había hecho él, iba a ser difícil, así que por eso hoy no vamos a poder contar con él. Y estamos a pocas horas de vivir lo que será el duelo de Independiente Medellín frente al Deporte Estolima por Conmebol Sudamericana, que está pautado para el día de hoy a las 9 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro. Un duelo importante para el conjunto rojo de la montaña, tanto por el tema económico como por el tema deportivo. Escuchemos a Alfredo Arias, quien declaró al respecto. Los últimos buenos resultados en nuestro campeonato nos dan un poquito de confianza, un poquito más de confianza que la que traíamos. Y sin duda que el plantel está muy, muy ilusionado, con mucha fe y mucha esperanza. Nos enfrentamos al mejor equipo de nuestra liga, más encima de local, más encima con más días de descanso que nosotros. Pero nosotros tenemos mucha, mucha ilusión, mucha esperanza y vamos a ir por todo. Y en el cuadro rival, en el Deporte Estolima, también se encuentra un ídolo del poderoso en el banquillo técnico. Se trata de David González, quien fue campeón y también dirigió el banquillo de Independiente Medellín. Escuchémoslo. Cada partido que vamos a jugar es el más importante de todos. Para este partido que vamos a afrontar, al igual que el que afrontamos la semana pasada o dos semanas antes, este es el más importante de todos, que es el que tenemos a la vuelta de un día. Obviamente hay unos ingredientes distintos, lo que tú manifestabas, de ser una competencia internacional, de lo que puede significar económicamente y deportivamente para el club. Pero se afronta de la misma manera, con la misma seriedad, con la misma responsabilidad, con las mismas ganas de salir, de disfrutar, de hacer un buen partido, de generar opciones de gol y de ganar. Y Julián Quiñones, capitán y referente del deporte, Solima también declaró al respecto de este compromiso y manifestó la importancia que tiene para el cuadro de Ibagué el torneo internacional. He tenido la posibilidad de jugar varios torneos libertadores suramericanos y creo que eso es un plus más, creo que cuando vas al torneo internacional siempre tienes más experiencias diferentes y siempre te motiva a querer hacer las cosas bien, pensando que primero queremos avanzar al grupo y con el poder de Dios buscar ganar un torneo internacional, que es lo que queremos para la institución. Y hasta acá toda la información deportiva hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con toda la información de los equipos paisas y de todo lo que pasa en el fútbol profesional colombiano y en el mundo del deporte. Hasta aquí, nos vemos el día de mañana en Cenes Sports. Con la información deportiva terminamos nuestra emisión central de CNC Noticias, pero los invitamos a estar conectados con toda la información del municipio de Bello en el informativo Bello Cuenta. Gracias por conectarse una vez más con nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y conectarse en nuestra página web www.canalcncmedellin.com Mi nombre es María Camila Durán y les deseo una feliz noche.